¡Suscríbete al canal! 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 Rafael, qué bueno que llegaste. Vamos, yo te llevo. Les dije que yo tenía que hacer una entrada espectacular. Nunca había visto a una mujer más hermosa en mi vida. ¡Qué hermoso! Nos hemos reunido en presencia del Señor para unir en el santo sacramento del matrimonio a nuestros hermanos Rafaela y Pepe. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Ahora, pues, permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. Y todo lo que hagan, háganlo con amor. José, perdón, Pepe, aceptas a Rafaela como tu esposa. Y al hacerlo, ¿te comprometes a honrarla en la riqueza y la pobreza, en la salud y en la enfermedad, todos los días de tu vida? Claro que acepto. ¡Suscríbete al canal! Rafaela, aceptas a Pepe como tu esposo. Y al hacerlo, te comprometes a honrarlo en la riqueza y la pobreza, en la salud y en la enfermedad, todos los días de tu vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!